Para este jueves fue convocado plantón de organizaciones sociales y sindicales en rechazo al cobro del IVA a los productos de la canasta familiar. La Central Unitaria de Trabajadores con la Federación Colombiana de Educadores y también los movimientos sociales a nivel nacional llaman a una jornada en contra de la reforma tributaria que hoy presenta el gobierno nacional donde se ve claramente lo lesiva que es y sobre todo para el bolsillo de la gente más empobrecida del país y de la clase media. Previo a este plantón estas organizaciones se reunieron en la diócesis de Barranca Bermeja para hacer esta convocatoria. Reunimos las organizaciones sociales con las organizaciones sindicales y definimos acatar el llamado nacional y vamos a hacer entonces un plantón en el Parque Camilo Torres a las 4 de la tarde en contra de la reforma tributaria que hoy es la ley de financiación que llama el gobierno pero que esa ley de financiación ya sabemos que favorece a los ricos y empobrece más a la gente pobre. Para las 4 de la tarde este jueves se tiene prevista la realización de esta manifestación pública en el Parque Camilo Torres Restrepo.